Matías, ruso, está en el otro extremo de la línea. Yo estoy acá y si vos venís así, ahí, yo llego acá y acá, ves, entra el cable que continúa Matías del otro lado. Yo tiene el Mati ahí. Claro, lo tiene ahí. ¿Cómo estás, Manny? Buen día. Mirá, el micrófono, ahí está. Ahí está, ahí está, ves. Todo chequeado. Bueno. Hola, Lavi, y mirá, y el cable sigue por acá, sigue por acá y llega acá al micrófono y yo te escucho de una manera perfecta. Está perfecto. Viste que es fácil, es muy bien. Es tecnología. Cable largo que tenemos, ¿no? Sí, larga, sí. ¿Qué tecnología? ¿Seguís en Belén? Como 500 kilómetros. Sigo en Belén, sigo en Belén. Penúltimo día de carrera ya, estamos llegando al final de esta carrera, pero esta era la jornada, Lavi, más esperada por todos. Yo creo que la mayoría de los que vieron a correr era porque pasaba la competencia por Fiambalá, por las dunas de Fiambalá, están las dunas de Tatón, que son realmente gigantes. Arenas blandas, blancas. Bueno, y es el desafío más importante de toda la competencia. Han salido bien temprano los coches, las motos, por supuesto, y ya están corriendo los primeros kilómetros para ver qué es lo que depara este día. Porque, imagínate, mañana ya nos vamos de Belén hacia Salta, son menos kilómetros, vamos a tener la definición en horas del mediodía. Así que me parece que esta puede ser una especie de etapa filtro y los que terminen bien parados acá son los que pueden llegar a salir ganadores. Así que, bueno, con muchísimas expectativas. Cortito, así rápido, Luciano Benavides se sitúa bien al frente en la clasificación. No gana, está ganando el español Toya Sharreina. Segundo está Luciano Benavides, recién en el kilómetro 115 venía en la cuarta colocación, pero viene midiendo porque si termina en el segundo puesto se va como líder del campeonato del mundo, nada más y nada menos, cuando queda una sola fecha en Marruecos en el mes de noviembre. Así que, y es todo Duna, y ahí van a ir todos los equipos, todos los equipos del mundial porque es lo más parecido a Arabia Saudita, que es donde se desarrolla el Dakar. Así que, bueno, ahí ajustan todos los detalles finales para ver cuál es la medida de cada uno de ellos, a ver si pueden conseguir el gran resultado que es ser campeón del Dakar. En los autos Nasser, ayer lo vimos tomando mate de vuelta. ¿Cómo anda Nasser? No tiene ningún problema. Ah, qué problema va a tener. ¿Qué problema va a tener? Dice, le preguntaron, me dicen a mí que le preguntaron a Nasser, si sabe cuánto está el dólar, ¿qué me importa? Sí, lo que le sobra. Tal cual, la verdad es. ¿Qué problema tiene? No problem my friend. Exactamente. ¿Algún fernetito habrá tomado también? ¿Toma fernet? No, creo, no creo. Tiene un estado físico envidiable. Aparte, por supuesto, muchos lo conocen, pero Nasser, además de ser un piloto de elite del Mundial de Rally Ride, que ganó tantos Dakar, él es medallista olímpico de tiro al disco. Ah. En Londres del 2012 logró la medalla de bronce, así que él en paralelo desarrolla las dos actividades. Por un lado, la actividad del Rally Ride, y ya está entrenando porque ya está clasificado, y bueno, se vienen los próximos Juegos Olímpicos, y su objetivo es conseguir la medalla de oro nada más y nada más. Así que mirá. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien. Así que mirá vos. Así que Nasser un crack. Y bueno, como te decíamos ayer, Lagi, mucha amplitud térmica. Bien frío, 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 frío a la mañana, lo que más lo sufren son las motos. Ahora ya estamos con camisita y un chaleco, ya me está empezando a dar un poquito de calor. En un rato me lo saco. Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que ir viviendo en cada uno de los días. No nos fuimos hasta Fiambalá porque eran muchos kilómetros, y tenemos tanta complejidad con el tema de las comunicaciones que corríamos el riesgo de no salir. Así que prefiero que podamos salir de la mejor forma posible desde el VIVAC. Mirá lo que realiza la organización en la mañana para que los pilotos de motos puedan estar más o menos decentemente en condiciones para partir cuando hace mucho frío. Mirá lo que vivimos. Está bien. Bueno, Mati, muchas gracias. Estamos en contacto mañana, ¿no? Ahí está, ahí está. Perdón, perdón, perdón. Dale, dale. Seguimos haciendo sacrificios en este desafío de Ruta 40 todas las mañanas muy, muy temprano, donde los pilotos tienen que acomodarse y entrar en calor para lo que van a ser las distintas etapas de competencia. Les mostramos un poquito. Atrás mío ya se encuentra el helicóptero de seguridad porque las primeras motos se están partiendo. Tratan de brindarle a la organización algunos servicios mínimos porque, mirá, mirá, vení acá, seguíme. Mirá cómo se calienta la mano. Se calienta la mano para poder encarar lo que va a ser una etapa realmente difícil y exigente. Bueno, eso es en la previa. Estuvieron haciendo precalentamiento. Al lado mío, si me seguís, Juan, acá tenemos a los pilotos con un fuego, con una fogata correspondiente, con todas las estructuras, tratando de calentarse mientras están esperando para partir. A la mañana, bien temprano, tenemos el amanecer por detrás mío. Y, bueno, hablábamos de algunos servicios también, no solamente es una fogata, sino un cafecito, también algo de desayuno, porque se parte entre las 5 y media, 6 de la mañana en cada uno de los bivacs y tienen que tratar de asegurarse que todos estén bien alimentados porque después se vienen más de 300 kilómetros de carrera. Acá tenemos un cafecito, muchos aprovechan y apoyan la mano acá para calentarse también. Algo de frutas, cereales, bananas, manzanas y, por supuesto, agua. Así que los chicos de la organización que trabajan para brindarle todo lo mejor a los mejores pilotos del planeta que están una vez más en la República Argentina. Bueno, qué hermoso, qué hermoso, me imagino el frío, me imagino el frío. Bueno, ahora sí, Mati. Qué frío, papá. Ni con el frío, ni con la tierra, ni con las exigencias, ni lo que es andar en moto a fondo por todos lados, así que a mí, déjame tranquilo. Un autito con Nacer sí me sube. Ah, eso sí, eso sí. Un abrazo, Mati, nos vemos. Chau, chau. Gracias, como siempre. Hasta mañana vamos a estar con el final de la carrera, vamos a ver cómo se define todo. Un abrazo. Dale, chau, un abrazo, un abrazo.